Hola, yo soy Carlos. En este video voy a enseñarte cómo puedes mejorar el sonido de tu guitarra distorsionada para un género rock, un género rock pop, inclusive géneros un poquito más pesados como heavy metal o algún otro tipo de ese estilo. Tengo aquí esta guitarra. Es una guitarra que se grabó desde un amplificador Randall con su distorsionador propio a través de un micrófono Shure SM57 y este es el sonido que tenemos. Ok, es una grabación que no está nada mal, pero se puede mejorar. Y lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a utilizar un ecualizador. Esto lo puedes hacer en cualquier software que tú utilices para mezclar. Yo estoy utilizando Logic Pro, pero tú puedes utilizar Pro Tools, Cubase, Ableton, el que tú quieras, Cephal Studio, el que tú te acomodes más. Yo lo voy a hacer en Logic Pro y voy a utilizar un ecualizador que no es nada especial, simplemente es el ecualizador que trae por default Logic Pro. Es este de aquí, es un ecualizador paramétrico. Vamos a empezar haciendo un filtro. Yo lo voy a hacer ahorita utilizando el botón de solo. Quiero escuchar únicamente la guitarra, pero es importante que tus cambios, cada vez un cambio en un track, lo estés comparando en el contexto de la mezcla. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es únicamente para limpiar algunas frecuencias que no necesitamos, pero aún así tengo que empezar a hacer ajustes en la mezcla completa. Bien, tenemos este track aquí. Vamos a escucharlo nuevamente. Cuando lo escuchamos en solo pareciera que suena más o menos completo, o sea que no le hace falta mucho, quizá un poco de brillo o escucharlo con la mezcla completa, pero hay ciertas cosas que debemos considerar. La primera es que la guitarra está teniendo información por aquí en esta zona, en este rango de frecuencias, que realmente no le pertenecen de forma musical. Si tú la escuchas en solo pareciera que está bien, pero la verdad es que esta zona de aquí le pertenece más bien a las frecuencias graves que aporta el bajo y que sí son musicales. O por ejemplo, el kick o el bombo de la batería. Esta parte de aquí realmente no le pertenece a la guitarra. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un filtro. Ya estaba colocado por acá. Vamos a regresarlo a su lugar, su forma default. Lo que va a hacer es que nos va a eliminar las frecuencias que no necesitamos desde aquí. Toda esta zona de aquí realmente no la necesitamos para la guitarra. Con la experiencia te vas a ir dando cuenta de cuáles son las frecuencias a las que normalmente debes ir quitando. Yo lo que voy a hacer ahorita es que voy a aplicar el filtro y lo voy a ir recorriendo poco a poco para eliminar las frecuencias que no necesitamos. Y lo vas a notar y vamos a estar haciendo comparaciones. Entonces tengo mi filtro encendido. Aquí está. Me voy a ir al máximo que me permite Logic o este ecualizador para hacer el filtro más agresivo. Si yo lo pusiera un poco menos, por ejemplo, 18 decibeles tengo una curva muy pronunciada, perdón, muy poco pronunciada y me está dejando pasar todavía muchas frecuencias que realmente no quiero. Entonces quiero que lo haga de la manera más agresiva, que me elimine lo más que se pueda y entonces sí empezar a hacer el barrio. Voy a poner play y voy a ir recorriendo hasta donde yo sienta que ya le quité el ruido que no necesito y solamente me quedé con aquel sonido que realmente es útil para la mezcla. Bien, parece que ahí más o menos estamos. Lo que hice ahorita fue subir el volumen del ecualizador. No lo voy a tener así, solamente era para tener más claridad en el sonido, pero no lo voy a dejar arriba. Voy a hacer una comparación de cómo es el antes y después de este filtro. Bien, es bien importante que esto lo estés escuchando con unos buenos audífonos o con unos monitores para que te des cuenta exactamente de los cambios. Si te fijas, hemos limpiado un poco esa zona de ahí y habrá quien diga, oye, pero es que le estás quitando el cuerpo a la guitarra. La realidad es que cuando estén todos los instrumentos tocando, esa zona de ahí la guitarra no aporta nada y solamente le está estorbando al bajo. Es importante que limpiamos esta parte de aquí. El otro filtro que vamos a aplicar es un low pass. Este quiere decir que solamente va a dejar pasar las frecuencias que estén por debajo de donde lo coloquemos. Igual lo vamos a poner agresivo y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a quitar ese ruido, ese siseo que tienen las guitarras eléctricas, sobre todo las distorsionadas, hasta un punto en el que pareciera que le estamos quitando ya el brillo y entonces nos regresamos un poco para no matarla completamente. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ir recorriendo. Bien, ¿por qué estoy haciendo eso? Ahora dirás, bueno, pero es que ahora le estás quitando demasiados agudos, demasiado brillo o aire que debe tener la guitarra. La verdad es que no, porque esta zona de aquí la aprovechan mucho mejor, por ejemplo, los platillos de la batería. Es una zona en la que funcionan mejor ellos. Si a veces tu mezcla no suena lo suficientemente claro, puede ser que tus guitarras o algún otro instrumento está teniendo una participación aquí, que realmente no es musical. Solamente es un ruido que en solo pareciera que está bien, pero en el contexto de la mezcla no funciona. Vamos a escuchar con y sin ecualizador. Ok, es un sutil cambio, pero funciona y sobre todo nos va a dar más claridad en la mezcla. ¿Qué otra cosa podemos hacer rápidamente? Bueno, para no quitarte mucho tiempo ya, solamente voy a buscar un punto con alguna otra banda que me permita encontrar una zona en donde la guitarra tenga un buen sonido y lo voy a elevar un poco. Ok, creo que ahí es un buen punto para escucharlo. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, normalmente las guitarras empiezan a perderse o empiezan a perder fuerza cuando entran los demás instrumentos porque hay frecuencias de ellas que necesitamos acentuar. En algún otro video voy a explicarte por qué es importante que hagas un buen sonido. Y es 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 un buen sonido. Este tipo de cambios porque en otras guitarras o en la guitarra contraria a esta guitarra normalmente la tengo paneada hacia algún lado. De hecho es la misma guitarra que esta. Se grabó de la misma manera. Normalmente esta guitarra la voy a tener paneada hacia el lado izquierdo. Y este es el lado derecho. Me va a ayudar a darle un poquito de diferencia en sonido y hacer que mi mezcla sea más clara pero también más amplia. Vamos a escuchar estos cambios con esa parte completa quitando el solo. Y es un buen sonido. Bien, quizás lo que falta por ahí un poco es equilibrar un poquito más la mezcla, darle un poquito de más claridad. Pero en general la guitarra suena como debe sonar. Un poquito más cercano al sonido verdadero. Ahora este cambio tan sutil pudiera parecer que no es tan importante pero si tú sumas la cantidad de guitarras a las que se les tuvo que hacer eso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho guitarras que se les hizo el cambio para evitar que estén ocupando un espacio en el rango de frecuencias que realmente no necesitan. Y sobre todo un espacio que le pertenece mucho al bajo y a los platillos de la batería. Espero que este video te haya sido de utilidad, sobre todo que lo empieces a aplicar. Suscríbete al canal y por aquí nos vemos en el siguiente video.